En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios es a la gloria y en paz de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que posee del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confió en que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperen la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre y la alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesús Cristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su por su dolorosa pasión por su misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión misericordia de misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión misericordia de misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión misericordia de misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión misericordia de nosotros y del mundo entero madre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo amadísimo hijo nuestro señor jesús cristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero 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 por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero 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 Por misericordia de nosotros y del mundo entero